Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 330 GT que estuvo encerrado 45 años y nadie se va a imaginar por qué y bueno, que hizo que su propietario se deshiciera de este cablino rampante bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, siempre es interesante inscribir una línea sobre algún sorprendente hallazgo en un granero especialmente si se trata de un automóvil Ferrari, el protagonista de esta historia no es ajeno a los largos años de abandono a los que se suelen someter muchos coches en diferentes lugares del mundo pero este 330 GT 2 más 2 quizás tenga un motivo distinto al resto que provocó su agonía nada menos que por 45 años bueno, la historia de esta unidad encontrada en el verano del año 1019 en un granero en el suroeste de Francia comienza en octubre de 1966 cuando el importador parisino Franco-Britannic puso en la sala de exposición este modelo de color azul los días pasaban y nadie se atrevía a dar el paso definitivo pero unos meses más tarde terminó por encontrar a su primer comprador como sabemos, este dueño utilizó este cabalino rampante como su transporte diario al mercado de Saint-Dieu durante los días de invierno toda la familia se movía con el automóvil a los Alpes franceses para pasar sus vacaciones esquiando pero todo cambió en el año 1974 porque la diversión se detuvo de repente se trata del año en el que Francia introdujo límites de velocidad en sus rutas lo que provocó que esta persona no parase de acumular más multas por circular a un ritmo más elevado del permitido de manera que para arreglar este problema no se le ocurrió otra cosa que guardar su coche en su segunda residencia en Montpellier bueno, allí permaneció bajo una lona hasta que el equipo de la compañía de subastas Ocenat Ocenat, eso quería decir lo descubrió, como sabemos el vehículo estaba en muy buenas condiciones pese a los años de negligencia por parte de la familia por supuesto la pintura se fue deteriorando y todas las superficies estaban cubiertas por unas capas de polvo pero sigue siendo un coche Ferrari debajo de su capó sigue estando presente el bloque tipo B12 Colombo de 4 litros los tres carburadores no respiraron aire en casi 50 años aunque con un poco de trabajo van a volver a hacerlo bueno, la familia del dueño original decidió subastar este coche en diciembre del año anterior por lo que no tardó mucho en encontrar un nuevo propietario que se sepa apreciar sus curvas y sacarle rendimiento a uno de los profesores más famosos creados por la casa automotriz italiana eso sí, la factura por comprar este vehículo no fue para nada barata porque tuvo que pagar 244.200 euros y bueno, le habrá merecido la pena y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao